que tal amigos de champiherramientas que gusto verlos pues este es un vídeo principalmente para agradecer que ya son mil suscriptores ya rebasamos la ya rebasamos la meta de los mil suscriptores y yo estoy muy agradecido con ustedes fieles suscriptores los que nos ven y no se han suscrito suscríbanse los invito a que se suscriban este es un vídeo muy especial porque aparte de felicitar y agradecer a mis suscriptores por por seguir aquí es para mostrarles los que lo que va a venir en el canal a futuro poco a poco en esta ocasión pues les voy a mostrar lo que es mi colección de flexómetros que pues ya son ya son bastantes todavía faltan me falta un irgui me falta un maquita y me falta un dewalt cuando cuando lleguen ellos este voy a empezar a hacer un vídeo de cada uno como pueden ver hay trooper hay toolcraft hay urrea hay este cadena hay stanley hay bellota el bellota me un trooper este de metal o sea de metal creo que si es de metal ahorita lo calamos de también tengo acá otro de metal este de metal pero todavía un poquito más este muy bien pues un agradecimiento muy especial a todos los que me han estado apoyando a lo largo de estos años porque ya tengo de rato con el canal y no me ha promocionado aquí donde yo vivo no me ha promocionado como a mí me gustaría por muchas cuestiones este personales un agradecimiento muy especial a los amigos de lalito rams lalo rams que ellos me enseñaron mucho me enseñaron mucho a lo largo de estos años de este año de estos años porque también no se lo incluyen este ok también quiero agradecer este a otros a otros dos canales que es el camping mix que me contactó para hacer un para hacer un grupo para estarnos apoyando y el otro canal se llama taller de ideas de eric de eric este estos dos personajes en youtube bueno youtubers perdón me han ayudado mucho en estos días porque este estamos colaborando un poquito me han dicho un poco de información que hacer y que no hacer verdad y se los agradezco mucho muchachos en verdad este eric capimex se los agradezco bastante como no tiene idea están otros compañeros que a lo largo se los voy a mencionar si me lo permiten verdad sinceramente pues bueno amigos van a venir estos flexómetros aquí uno de llavero todavía tengo un trooper y un surtec me falta un stalli de llavero hay dos de stalli uno metálico y otro este ok ok muy bien pues como pueden ver es una gran variedad de metros verdad cinco metros ocho metros unos más caros más baratos uno sin marca pero este lo importante es que funcionen que nos den a nosotros la funcionalidad que necesitamos hay otros que a lo mejor ya no porque ya son reliquias verdad ya lo encontré nuevo verdad y me agrada mucho ver encontrar ese trooper metálico nuevo aquí ya tenemos lo que es lo que es la alta gama de el taller de champi herramientas aquí tenemos un esmerilador a batería brushless de maquita muy bonita el modelo pues es muy caro y de hecho no se encuentra aquí en méxico lo encontré nada más este en amazon europa y si lo encuentro está muy caro la pura máquina aquí tenemos unas cuantas cajas stanley ahorita se las muestro aquí tenemos la herramienta en sí tenemos una llave de impacto que es de la marca acmon que utiliza baterías de 18 volts es una llave de impacto tenemos un taladro que no es de la marca maquita pero también utiliza baterías de la marca maquita estos productos los se pueden encontrar en mercado libre y pues la alta gama que es maquita el famoso hulk que pues ya lo han visto en otros canales y en otros vídeos la que ya salió la versión de 40 volts sinceramente pero pues se me hace muy cara y me gusta más está este taladro aunque es pesado y tiene un detalle en el broquero me encanta así de fácil está también el atornillador de impacto que también me agradó bastante muy compacto y este muy fácil de usar y pues desde los de como se dice son de los que más se utiliza son de los que más se son de los más actuales se podría decir y por último la sopladora maquita una sopladora maquita que ya tengo rato con ella llevo a hacer un vídeo de ella me gusta bastante como no tiene ni idea me encanta me ha servido mucho para mi trabajo también en el canal vamos a enseñar esta nueva caja stali sinceramente es una chulada esta caja en amazon ahorita se encuentra aproximadamente en mil dos mil pesos creo en bodega rara en línea está en mil doscientos pesos y en bodega en físico está en setecientos pesos pues amigos de champi herramientas de nuevo un agradecimiento muy grande yo y mi y aquí el guardián del del taller se llama güero saludos a los güero es que me cuida aquí la herramienta en la noche este es todo un un guardián este peludo si no la verdad muchas gracias amigos tengan un buen año yo sé que fue un año muy difícil muchos tuvieron que vender sus herramientas muchos tuvieron que buscar otro trabajo muchos tuvieron que buscarle por otros lados y sinceramente fue otros pasaron por situaciones muy difíciles mucha gente cañó en depresión mucha gente cañó en la ansiedad yo me considero a lo mejor tal vez uno de ellos y sinceramente no me siento orgulloso de de muchas cosas este año pues si fue muy malo creo que lo único bueno que me ha pasado hasta el momento fue llegar a llegar a llegar a esta meta y todo gracias a ustedes amigos sinceramente pues les mandamos un gran saludo a todos un feliz año nuevo que este año sea lo mejor para ustedes y pues va a venir más herramienta lo repito tenemos mucha herramienta trooper tenemos mucha herramienta de otra marca tenemos una inversora oclan una bolt que ya no la manejan pero la manejan de otra marca tenemos un talado un talado silver en line de de arco sinceramente les va a agradar mucho sinceramente verdad bueno despidete corne diles adiós a todos corne diles adiós 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 diles diles adiós muchas gracias amigos los agradecemos todos tengan un bonito año y pues sigan sigan este sigan invertiendo en la herramienta que es una muy buena inversión en verdad se los recomiendo saludos a todos